Cuatro personas presuntos violadores sexuales de menores de 14 años fueron capturados en Buenaventura. Estos sujetos, según las autoridades, utilizaban su condición de familiar o amigo para acechar a sus víctimas menores de edad y así lograr abusar sexualmente de ellas. El delito de acceso carnal violento a menores de 14 años en concurso homogéneo y heterogéneo en actos sexuales con menores de 14 años. En el procedimiento se logró la captura de John Freddy Salazar, de 33 años, José Uber Portocarrero, de 47, segundo Parmenio Solarte, de 41 años y Félix Fernando Ibargüen, de 43, solicitados por el delito de acceso carnal abusivo con menores de 14 años. Según las investigaciones, esas personas, además de abusar sexualmente de sus familiares, los inducían a continuar con este delito. No solamente se había presentado el hecho del acceso, sino que desafortunadamente, una cuestión desapta y que no tiene lógica, había hecho con ellos y les había inducido para que entre los menores hicieran algún otro tipo de actos sexuales, aparte del acceso. Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes y fueron presentados ante un juez de control de garantías para su correspondiente judicialización. Los menores que habrían sido abusados y han podido ser identificados, están recibiendo atención médica y psicológica.